No, no, solo quedan ya por tomar la salida Fabián Cancelara y Alberto Contador, el madrileño el gran favorito para la victoria final. Y ahí está ya rodando en estos primeros metros de su último Tour de Francia, Lance Armstrong. Ahí llega también Alberto con Faustino con su mecánico, preparado también para tomar la salida. Este hombre que ya ha ganado en giro, en Tour y en Vuelta a España. Y ahí llegando a la línea de meta también Cadel Evans, el corredor australiano del conjunto BMC. Un equipo que ha hecho una buena carrera en Suiza con Matthias Frank, con Burjar. Muchos corredores metidos ahí en la clasificación general. Evans que ha hecho el Giro de Italia también. Y ha reposado entre el Giro y el Tour de Francia. 29 segundos Cadel Evans. La verdad es que es mucho tiempo lo que ha cedido Cadel Evans. Porque a lo mejor no darle como ganador, pero entre los 10 primeros sí que estaría ahí su sitio. Y medio minuto es mucho tiempo cedido. Ahí tienen al campeón olímpico también con esos rastros dorados en el casco. Ya saben que los aros olímpicos no se pueden utilizar. Y como hace Samuel, también busca algún toque dorado para que se sepa que es campeón olímpico. Triple campeón del mundo de contrarreloj también. Y tres veces ha ganado también prólogos en el Tour. En Mónaco, en Londres y en Lieja. Ahí estamos viendo la llegada de Michael Rogers a la línea de meta. Al final de esta contrarreloj, cada vez más seco efectivamente el asfalto. Y yo creo que Cancelara es realmente el único corredor. Que tendrá que asumir o podrá asumir el riesgo que hace falta para batir el tiempo de Tony Martin. Recuerden, 10 minutos, 10 segundos y 350 milésimas. A 25 segundos se queda Michael Rogers. 50,4. 52 más de 52 por hora. Y ahí está Alberto Contador. Yo creo que tiene evidentemente el ánimo, la fuerza, la calidad. Y siempre hay que tener un poquito de suerte, Pedro, para ganar una carrera tan larga y tan dura como esta. 4, 3, 2, 1. Y ha salido ahí un poquito, llega un poquito justo al podio. Pero arranca también con ganas como pueden ver. Un hombre que como dice Pedro no tiene físico de contrarrelojista. Pero se le ve a Pedro que arranca con ganas también y con moral. Y ahí lógicamente ya buscando ese duelo, ese primer enfrentamiento entre el americano Lance Armstrong y entre Alberto Contador. El año pasado en el mismo equipo, hoy en equipos diferentes, Radio Shack y Astana. Pues ya está toda la comida servida, ¿no? O sea, ahora ya simplemente a ver cómo evolucionan las diferencias. Nadie se acerca, ¿eh? Nadie se acerca. Ni carpets de los que han ido saliendo. Y ahí estamos viendo de nuevo, Alberto. Dos tours de Francia, un giro de Italia, una vuelta ciclista a España. 45 victorias como profesional. Este año ganó el prólogo de Dauphiné, la contrarreloj de Castilla-León. Fue segundo en la crono de Algarve, donde le batió Luis León. Y cuarto en el prólogo de Paris-Niza, a 6 segundos de Lars Böhm. Segundo en la contrarreloj del Criterium, también a 2 segundos de David Miller. Como siempre Alberto, que siempre está, ¿eh? Tanto en la montaña como en la contrarreloj. Ahí está Armstrong pasando por el puente Erasmus. Una de las zonas más emblemáticas de esta localidad de Rotterdam. Y Basso que pierde 20 segundos en el punto intermedio. Basso pierde ya 20 segundos en 4 kilómetros de esta contrarreloj. Vamos a ver en cuanto tengamos las referencias. La próxima será de Flecha, la siguiente será la de Lance Armstrong. Fabián Cancelara y Alberto Contador. Ahí está. El triple campeón del mundo. Tiene 39 y tiene 60 victorias como profesional Fabián Cancelara. Y 39, Pedro, en contrarreloj. Fíjate, va muy rápido, ¿eh? Yo creo que es el primero que estamos viendo realmente. Y fíjate ya el asfalto, ¿eh? Bastante seco. Yo creo que ahí va a tener el problema Tony Martin. El único problema. La lanza ahí. Intentando lanzar la bicicleta. Quizá con esa sensación, ¿no? De que no va lo suficientemente rápido. Ya están corriendo, ¿eh? Fíjate cómo se pegan también a la valla. Que siempre está un poquito más seca. Fíjate ahí el público hace que el agua no entre tampoco tanto. Y ahí rodando rápido también. Flecha que pierde 13 segundos. Buen tiempo, ¿eh? Buen tiempo para Flecha. Saliendo de los últimos dos empresarios. Más implicado y más metido en la carrera. Pero Flecha es un poco como Jeans Boys. Son corredores que se motivan muchísimo cuando se trata de la competición. Y sobre todo si es un Tour de Francia. Todavía tienen ese plus de ganas de hacerlo mejor. Cantidad de gente siguiendo la carrera ya en esta parte final. Y ahí estamos viendo de nuevo Alberto. 11 victorias en contrarreloj. El año pasado ganó la contrarreloj final con una auténtica exhibición en Annecy. Batiendo al mismísimo Fabián Cancelara, ¿no? La última contrarreloj siempre es una carrera para fondistas. Y en ese sentido siempre beneficia, ¿no? A corredores como él, que son muy fuertes en estas carreras de tres semanas. Vamos a ver en cuanto nos den el tiempo de Lance Armstrong en el punto intermedio. Se lo daremos. Cinco segundos, ¿eh? Atención que se coloca tercero. Tony Martin ha hecho 4'37", 4'40", Miller. Y 4'42", Lance Armstrong. A cinco segundos del tiempo de Tony Martin. Que sabe que va a sufrir de aquí al final mucho, ¿eh? Para ganar este prólogo, Pedro. Sí, porque bueno, realmente el tiempo, el registro que está haciendo Lance Armstrong es francamente bueno. Y le mete, le mete con opciones. Ahora luego cómo ver cómo remata la carrera, pero... Qué puntito de emoción y de interés le pone un corredor como Armstrong, ¿eh? Siempre. Fíjense qué tiempazo ha hecho, ¿eh? Con 38 años, camino de 39, de momento tercero en el punto intermedio, solo cinco segundos. Vamos a ver lo que hace Cancelara y lo que hace este hombre. Vamos, Alberto. Ahí con todo el público aplaudiéndole también. Entrando ahí con prudencia, ¿eh? Le vemos en esa curva. Yo creo que sobre todo Alberto no quiere eso, ¿eh? Evitar una caída es lo máximo, ¿no? Es lo más importante en este momento también para él. La carrera es muy larga y él sabe que no se gana aquí. Sí, si acaso había perdido mucha inercia, ¿no? Y ahí le ha costado un poquito. Cancelara empata a tiempo, empata a tiempo con Toni Martín. 4'31 para los dos. Ah, no, perdón. 4'37. Seis segundos mejor, perdón. Seis segundos mejor, Cancelara. Buah, qué maquinone. Pues Toni Martín que habrá visto esto, se lo habrán dicho y ya estará preocupado. Ahí lo tienen. Cancelara, Martin Miller. Seis, nueve segundos. Y Armstrong a once. Tan solo Alberto Contador queda por pasar ya por el punto intermedio del kilómetro 4'200. Qué emoción, ¿eh? Qué bonito también el final de este prólogo aquí en Rotterdam. Con el tiempo de Armstrong, con el tiempo de Cancelara. Y vamos a ver enseguida también el tiempo de Alberto Contador. Cómo aplaude el público, cómo le anima al norteamericano. Fíjate ahí, ¿eh? Qué bien lo que tú dices, ¿eh? Que la bicicleta no pierda mucha inercia para que no sea tan difícil arrancarla posteriormente. Vamos, estamos atentos, ¿eh? Uy, Toni Martín, qué carita tiene, ¿eh? Qué carita tiene. Y Alberto que pierde 12 segundos. Se coloca quinto, ¿eh? De todas maneras, a un segundo solo de Armstrong. Es decir, está exactamente prácticamente en el tiempo de este hombre. Va a hacer una muy buena crono también, Alberto. Probablemente los de la general. Pues bueno, ahora lo que indica es que Armstrong y él van a ser los mejores, ¿eh? Con diferencia. Con diferencia. Ahí lanzando de nuevo la bicicleta. El norteamericano. Y Alberto buscando ahí acoplarse bien. En esa posición que ha trabajado muchísimo también estos últimos meses. En esta nueva bicicleta que estrena también aquí en el Tour de Francia. Recuerden, ya han pasado todos. Cancelar al mejor a 6 segundos. Toni Martín. Milan a 9. Armstrong a 11. Y Alberto a 12. Desde el primer día ahí peleando por la victoria del Tour de Francia. ¿Y eso que siempre da la sensación de que en las curvas es...? No, no. Esta la ha tomado bien, ¿eh? También se ve que la cartera está bastante más seca. Y eso le ha permitido, bueno, pues no perder demasiado inercia. 11, 10, 10, 10, perdón. 10 minutos, 10 segundos. El tiempo a batir aquí en la línea de meta. Y de todo centrado ya en Armstrong, en Contador y en Fabián Cancelara. Julian Dean va a ser el próximo corredor aquí en la línea de meta. Luego llegará Basso, Flecha, Armstrong, Cancelara y Contador. Armstrong que ganó dos prólogos aquí en el Tour de Francia en el 99 y en 2002. Colocándose desde el primer día líder de la carrera. Estamos viendo también los últimos 500 metros para Iván Basso, el italiano del conjunto líquido y gas. Se va a escapar un poquito el tiempo, ¿eh? Pero bueno, el año pasado en Valencia en la vuelta ya lo vimos también, ¿eh? Las cronos siempre... Basso es un hombre que sufre mucho en las contras, igual que les pasa a los hermanos Schleck o a Kessy, ¿no? De los hombres favoritos de la general o también a Carlos Sastre. Entonces, ellos luchan es por hacer un buen tiempo, pero hacer un buen tiempo de ellos es que ver que no están demasiado lejos de los demás. Y que están a nivel de los corredores de unas características parecidas a él. 10 minutos y 55 segundos. El tiempo para Iván Basso, 44 segundos. Ha perdido el italiano. Este sí que ha corrido alguna carrera ahora después del giro, pero realmente también tiene que entrar en forma. para Armstrong que entra ya también en el último kilómetro. Por detrás de él viene Cancelara. Ha dicho, vale que apretar aquí porque se va a venir muy rápido. Es suerte que la contrarreloja es cortita. Un kilómetro para el norteamericano. Impresionante, ¿eh? La verdad es que este corredor se saca de la chistera siempre ese toque de clase innato y evidente que tiene. Para conseguir un rendimiento fantástico. Bueno, lo había dicho, ¿eh? Que llegaba mejor que el año pasado. Y de momento, ¿no? En este prólogo. Yo insisto que él y su equipo en esta primera semana de carrera van a ser muy, muy protagonistas. Tienen que buscar algo, ¿no? Para que Meta realmente... Es donde ellos son fuertes. Si realmente de Radio SAC lo más fuerte es el equipo. El bloque y sobre todo la capacidad que tiene de leer la carrera a la Sandstron. Y cómo la puede manejar muchas veces. Y en ese aspecto es donde él tiene que aprovechar en todo momento las circunstancias de carrera. Va a estar cerca, pero no le va a quitar el tiempo. Yo creo que se va a ir a... Aunque lleva ropa del equipo debe ser la novia, ¿no? No, es la masajista, es la masajista. Bueno, bueno, buena Crono, ¿eh? Fíjense ahí con ese gesto de rabia, ¿eh? También característico del norteamericano que va a parar el Crono en 10 minutos y 22 segundos. A 12 segundos se coloca tercero.